La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, VPD, ha emitido un llamado a la comunidad para localizar a los familiares o conocidos de Yonis Mejía Romero, cuyo cuerpo fue encontrado recientemente en Buenaventura. Yonis Mejía Romero nació el 17 de agosto de 1969 en Barranco Bermeja y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha confirmado el posible lugar de su desaparición en Docordó, en el litoral de San Juan, Chocó. Las autoridades están trabajando para facilitar el proceso de reclamación del cuerpo y asegurar que su familia pueda despedirse adecuadamente. Los familiares o personas que tengan información relevante pueden comunicarse al número 316-278-3918. También pueden visitar el enlace búsquedainversa.búsquedainversa.gov.co para obtener más detalles y ayudar en el proceso de búsqueda. Toda la información recopilada será utilizada exclusivamente para asistir en la reclamación del cuerpo y la reunificación familiar. La comunidad está invitada a colaborar en este proceso tan importante que pueda aliviar el sufrimiento de quienes buscan respuestas y cierre ante esta situación trágica.